Clasificación A. Chicos, bienvenidos sean a Escuela TV, un nuevo programa para estar con todos ustedes. Estamos en el segundo ciclo, tercer y cuarto año de primaria. Ya saben, su programa preferido. Y bueno chicos, el día de hoy tenemos algunas materias muy interesantes para todos ustedes porque estaremos viendo, ya sabes, español, matemáticas por dos veces, las materias muy importantes para el desarrollo académico que tienes. Y bueno, aquí en pantalla te podemos presentar lo que vas a ver en matemáticas el día de hoy. Y para matemáticas tenemos el tema, el grado del ángulo. Muy bien, para que lo vayas identificando. Y el aprendizaje esperado es, identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto. Además, utiliza el transportador para medir ángulos. Muy bien, y aprovechamos también para saludar a todos los chicos que nos están escuchando, o que nos están viendo ahí por televisión o algún dispositivo móvil. Y bueno, continuaremos la clase el día de hoy con la materia de matemáticas. Y los materiales que vas a necesitar, libreta, lápiz, colores y algo bien importante, un transportador. Este pequeño material o instrumento de medición lo vamos a ver más adelante. Te estarás preguntando, pero maestro, no sé qué es un transportador. Probablemente lo he visto, pero no sé para qué sirve. Y no te estreses, no te preocupes, porque el día de hoy vas a saber cómo funciona este instrumento de medición. Tenemos la adivinanza, la adivina, la palabra del día de hoy. Cuatro imágenes, una palabra, y te las voy a empezar a describir. Tenemos como primera imagen un abanico que se está abriendo. Bien, tienes que ir observando muy bien qué es lo que pasa entre esas aperturas que tiene este abanico. También tenemos, ah, vean ahí el transportador. Una persona lo está utilizando, pero está haciendo algo con él. Está rectificando unas líneas y ahí hay unos números. Ok, pasamos al segundo. Ah, mira nada más, este ya lo conoces. Mide 90 grados, pero ¿qué estará observando, qué estará analizando, qué estarán haciendo ahí? Y por último, vemos un reloj y en el reloj hay unas mediciones. Además, dice 360 grados. ¿Qué te estará diciendo este 360 grados? No vamos a ver las manecillas del reloj, pero el reloj nos va a servir como apoyo para esta clase que tenemos el día de hoy. La letra con la que inicia la palabra que estamos buscando es la letra A. Y quiero felicitar, obviamente, a Ixen, Brian, Erika, Tania, Mónica. Muy bien, Fernando, que nos están dando la respuesta el día de hoy de Adivina la Palabra. Excelente, chicos. Ya están ahí preparados porque con esta palabra vamos a iniciar lo que hoy aprenderemos. Y hoy aprenderemos dos cosas muy simples. A usar el grado, así de fácil, y además a medir ángulos con el transportador. Para esto tengo una serie de imágenes que te estoy presentando. Dirás, bueno, maestro, el grado, y no estamos hablando de segundo grado, tercer grado, no. Es un grado de medición. Y los ángulos. Vamos a ver más adelante qué son estos ángulos o cómo los puedo identificar. Porque una vez que te diga, dirás, ay, estoy rodeado de todos estos tipos de ángulos. Y como ejemplos, tengo aquí dos aberturas, el transportador, unas tijeras, una libreta, una laptop, una mesa, una silla y una puerta. Pero todas tienen aspectos similares. Y voy a continuar la clase con lo que ya te sabes. Este es un consejo para ti. Uso del reloj como referencia. ¿Para qué? Para poder medir estos grados o ángulos. Si bien conoces que el reloj tiene las 12 horas, pero juntos forman un círculo. El reloj es un círculo. Y cuando hablamos de grados y ángulos, siempre tomamos un círculo como referencia para decir que tienen 360 grados. Y no te preocupes. ¿Cómo es esto? Es muy simple. Si yo estoy ubicado en un lado de este círculo, puedo decir que es muy simple para ti porque lo podemos estar ahí ubicando. Y para esto, chicos, lo tenemos de nuevo ahí en pantalla para que lo puedan observar. Ahí está de nuevo 360, tenemos 90, 180 y 270. Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a irnos a los círculos y los grados. Como te había dicho, este círculo tiene 360 grados. Y aquí están ubicados. Esta apertura que tenemos, los grados, es la medición de los ángulos. Y ahí está. Lo tenemos representado. Y desde el lado derecho podemos decir que aquí se presenta, se presenta de nuevo, se presenta de nuevo estos grados. De aquí, si quieren ponerlo aquí en pantalla, por favor, abrimos la toma. Aquí del lado derecho podemos decir que está a cero grados, que es donde inicia. Y si yo voy abriendo este ángulo, se va abriendo hasta los 360. Es como cuando das una vuelta completa para que lo puedas identificar. Y esta vuelta completa, pues es muy práctica para todos nosotros. Por el simple hecho de que me ubica en los grados que se encuentran. Y ahora sí. El símbolo de grado es un pequeño círculo en la parte superior. Se usa un pequeño círculo después del número para indicar la cantidad de grados que está hecha esta apertura. Y ahí está. Vamos a avanzar a consejos para ubicarse mejor. Ya sabemos que dentro de un círculo hay 360 grados porque es la vuelta completa, pero vamos a verlo con el reloj, que es mucho más fácil. Y aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a la maestra Keyla. Maestra, bienvenida sea usted. Muchas gracias, profe. Y bueno, pues ya estamos viendo que la clase de matemáticas está muy interesante. ¿Y qué más es lo que vamos a aprender, profe? Claro que sí. Seguimos aquí con los consejos para ubicarse mejor. Y en estos consejos tenemos que decirte que el círculo tiene los 360 grados que observamos aquí en pantalla. Bien, esto hablamos de una vuelta, pero ¿por qué el uso del reloj me va a servir? Bien fácil. Podemos dividir este círculo en cuartos o este reloj puede estar dividido también. ¿Qué es esto? Cuando yo lo divido, puedo decir que estos 360 se pueden dividir en esta parte en cuatro. Y puedes recordar el reloj donde tenemos todos los números. Podemos decir que un cuarto son 90, dos cuartos 180, tres cuartos 270 y los cuatro cuartos sería la vuelta completa. Esto te va a servir para que lo puedas ubicar más adelante. Y ahora sí, nos vamos a ir a los ángulos y sus características. Maestra, ¿qué tienen en común las siguientes imágenes? ¿Las podemos empezar a describir? Claro, ahí tenemos unas tijeras, las cuales pues las tengo así abiertas. Y si se fijan los niños, después están haciendo algo en la abertura, que sería un ángulo, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿verdad? Después tenemos una libreta, si te fijas está señalando ahí también un ángulo, la distancia entre las líneas rojas. Igual con la computadora, bueno, la laptop, la puerta, la mesa y la silla. Estos ejemplos prácticos los pusimos para que tú puedas empezar a analizar todo lo que te rodea. Probablemente ya estás diciendo, ah, la esquina de la puerta que está en mi casa tiene un ángulo. O inclusive el televisor en el que estoy viendo Escuela TV también forma un ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar sobre los ángulos y sus características de esta forma. Puedo decir que con una línea se puede empezar a realizar un ángulo, pero una línea sola la tengo que abrir un poco. Y es esa apertura que tenemos de ambas líneas. En esta apertura podemos decir ya algunas características, maestra. Tenemos, ¿cuáles son las características de este pequeño ángulo? ¿Cuáles son sus partes? Bueno, pues ahí estamos viendo que tenemos los lados y vértice. El vértice va a ser la unión de esas dos líneas. Acuérdese muy bien, maestra. Habíamos visto el vértice las clases pasadas con el dado que decíamos que eran las esquinas. Bueno, por eso lo vimos primero para poderte explicar ahora los ángulos. Bien, ahí está. Y en el centro, en la apertura, se forma el ángulo. Este ángulo se mide con los grados. Y vamos a avanzar de dónde vienen los ángulos. Entonces, sería una pregunta de reflexión. ¿De dónde vienen los ángulos? Pues obviamente de la apertura de dos líneas o dos lados. Vamos a poner un ejemplo claro. Vamos a irnos a el transportador. ¿Cómo se mide un ángulo, maestra, con él? Con el transportador, el cual pues todos tienen en su juego de geometría. Ah, bien. Y desaparecimos ahí las características y tenemos el transportador. El transportador puede verse de esta manera. Escala interior, que es lo que está adentro. Escala exterior, los números de afuera, los grados. El cero, tenemos dos partes donde inicia el cero. El centro y el borde. Nosotros tenemos que colocar el vértice justo en el centro. Aquí tenemos un ejemplo claro. Vamos a ver acá. ¿Cómo se usa? Vamos a usar este transportador. Vean, lo tenemos acá, sus características. Lo voy a ubicar justo en el centro del vértice. Y voy a tomar la apertura. Empiezo en el cero y vean cómo este ángulo se va abriendo hasta llegar al 40, que son 40 grados. Entonces, yo podría decir que se medía 40 grados. Vamos a poner dos ejemplos prácticos aquí que tenemos que nos pueden estar ayudando en zona de comentarios. ¿Cómo son estos? A practicar, chicos. En el primer ángulo, maestra, ubicamos el cero, ¿verdad? Y hasta dónde nos vamos a abrir. Vamos a ir contando. Contamos ahí los grados. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y llegamos al, maestra. Al 90. Al 90. Muy bien. Bien, entonces, si hemos llegado al 90, ¿cuánto mide el ángulo superior, maestra? El ángulo de arriba, ¿cuánto mide? 90 grados, exactamente. Y el de abajo, maestra. Empezamos de nuevo al cero y nos vamos a abrir ¿hasta dónde? Hasta el 60. Creo que aquí es importante lo que usted acaba de mencionar, profe, que siempre deben de considerar como punto de partida el cero y hasta dónde llega, para que no confundan las graduaciones del transportador. Así es, y aquí podemos llegar del cero hasta el 160. Y el 160 sería la medida de este ángulo, chicos. Muy bien, ya dijimos. Y la palabra que estábamos buscando era ángulo. Así que con esto, chicos, nos despedimos. Aprendiste el uso del grado como unidad de medida y, además, el uso del transportador. Chicos. Bueno, nos vamos a ir a un corte, niños, pero vayan, por favor, preparando su celular, porque en la siguiente clase vamos a empezar con el Cajut casi, casi desde un principio. Así es que, por favor, vayan preparando su celular. Con natural encanto y mirada que me pisa, con solo un gesto, comparten un secreto. Secreto. Firme y segura como un águila, pero delicada como una manzana. Así somos las mujeres. Y aunque tengamos distinta interpretación de la vida, juntas somos invencibles. Entre ellas. Entre ellas. Lunes, 9 de la noche por la señal de Canal 28, la televisión de todos. Se crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Pintura, indumentaria, fotografía y cientos de objetos de vida cotidiana son analizadas a través de una mirada feminista. En conjunto con Radio Nuevo León, el concierto inaugural, Nosotras sonamos. Más de 60 músicas conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Noviembre 25, inauguración, Museo del Noreste, 18.30 horas. Concierto, Museo de Historia Mexicana, 20 horas. Trae tu cubrebocas. Cupo Limitado, tres museos contando tu historia. Vino por mí una amiga de la escuela. ¿Es capaz de dejarme así de fácil? No tenía intención de ayudar. Pero eso fue lo que hiciste. Y también ayudaste a Hishikawa. Canal 28, la televisión de todos. Muy bien, niños, ya estamos de regreso. Y pues te había comentado que por favor prepararas tu celular. Te vamos a pasar de una vez el código de Kahoot que inmediatamente se proyecta en pantalla. Es el 744-118. ¿Va de nuevo? El código es 744-118. Ok, y si alguien nos puede ayudar para que lo vayan anotando en zona de comentarios, porque casi toda la clase la vamos a hacer con el Kahoot, ok. Entonces va una vez más, 744-118. Y pues bueno, el tema del día de hoy es uno muy interesante que se trata de, vamos a ver inmediatamente, en la cocina con... Y pues bueno, si es en la cocina con, ¿qué crees que se vaya a realizar el día de hoy? Muy bien, vamos a Elabora un recetario. Es el aprendizaje esperado. Ok, y pues bueno, los materiales que vas a necesitar va a ser tu libro de español, tercer y cuarto grado. Como referencia lo vas a encontrar en... Tercer año en la página 80 y en cuarto grado, página 84. Y bueno, pues ya sabes que tu celular para poder participar en Kahoot. Y bueno, ahí tenemos unas imágenes para que adivines las palabras. En la primera imagen tenemos, ahí dice, receta familiar. Y pues una serie de líneas para que anoten algo. Igual a un lado, en la parte de abajo, ¿qué estaríamos viendo? Tenemos, ah, unos menús que se utilizan ahí como quiera para, pues en la cocina, puede ser. Ahí me están dando algunas imágenes. Y esto, ah, ya vi, es una serie de pasos que se utiliza para preparar la comida que se muestra a la imagen que está al lado derecho. ¿Y será que ya nos estén dando la respuesta? Justo, maestra, nos están dando la respuesta el día de hoy. Y tenemos a Erika, Brian, Esmeralda, Lupita, nos están dando algunas respuestas por ahí. También tenemos la participación de Patty. Así es, maestra. Excelente. Y pues bueno, hoy vamos a ver lo que es explorar varios modelos de recetas. Y a partir de ellos vas a reconocer su función y sus características, además de la forma y el contenido. Y bueno, ¿qué es lo que tú ya conoces? Te sugiero que tomes nota y ya después lo vayas contestando. Muy bien. ¿Qué es una receta? Bueno, yo creo que esto sí lo conocen casi todos. ¿Para qué nos sirve una receta? ¿Has seguido alguna receta anteriormente? Ok, yo creo que desde segundo grado han estado practicando algún tipo de receta, claro, acorde a tu edad. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir al Cajut, ¿ok? Por eso te dije que pusieras mucha tensión porque íbamos a empezar con Cajut durante esta clase. Y va de nuevo. Es el 744118. Esperamos nada más a que se conecten dos, tres personitas más y empezamos con el Cajut, ¿ok? Claro, el código es 744118. Bueno, y aquí te voy a invitar, cuando empecemos y el Cajut, por favor, pon mucha atención porque recuerda que con este se trata de rapidez, pero también de precisión, ¿ok? Y pues bueno, vamos a empezar. Los recetarios, fíjate bien. Aquí tenemos, has visto este tipo de texto y tenemos una imagen en donde tenemos, ahí dice, palmeritas de frutas. Y luego lo que vamos a necesitar son kiwis, bananas, mandarinas. Y luego viene una serie de pasos sobre cómo se va a realizar el platillo que ahí te están mostrando, ¿ok? Si te fijas, son frutas lo que se necesita para esta. Vamos a ver ahora la siguiente imagen. Ponle atención, porfis, porque de aquí van a partir las preguntas. Nuestra siguiente imagen, ¿qué tenemos ahí? Globos de harina para niños, ahí es como se llama. Y además nos está mostrando algunas imágenes del lado izquierdo, quizás son los pasos que se tienen que seguir. Tenemos los materiales, ahí lo tiene descrito, materiales, y después tenemos... Las instrucciones que se siguen para poderlo realizar. Ok, entonces si te fijas, en la primera imagen era una receta y aquí tenemos también algo muy similar. Vamos a ver entonces nuestra primer pregunta, que dice, ¿qué tipo de texto es? Ponle atención, ahí dice caracol de banana, rojo, trabalenguas, azul, chiste, amarillo, receta, verde, adivinanza. ¿Qué será esa imagen? Caracol de banana, te está diciendo que se ocupa una banana, también se necesita pan, canela, y pues nos describe cómo hacerlo. ¡Excelente! ¡Wow! Muy bien. Acertaron con... Es una receta. Ahora vamos a ver. Siguiente pregunta, ¿para qué son? ¿Para qué te sirve una receta? Rojo, para elaborar un producto... Ah, no, bueno, aquí ya tenemos las dos que vimos al inicio, para elaborar un producto, azul, para jugar mucho, amarillo, para distraerse cuando estés aburrido, y verde, para dibujar creativamente. Ok. Si te fijas, son los dos que te pusimos en un inicio. ¿Para qué sirven esas dos imágenes? Ok, vamos a ver. Y es para elaborar un producto. ¡Excelente! Vamos con la siguiente, la número cinco. ¿Cuál es el nombre del platillo? Ponle atención. Ahí tenemos una imagen, y con color rojo dice 200 gramos de coco rallado, una cucharada de leche condensada, con azul, bolitas de coco. Amarillo, mezcla los ingredientes, enfría, forma las bolas, y además, verde dulce de nuez. Ok, entonces, ¿cuál es el nombre del platillo? Observa bien la imagen. Excelente, es bolitas de coco. Esa misma imagen tiene, se desprende otra pregunta. Vamos a ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué se necesita para prepararlo? Color rojo, 200 gramos de coco rallado, una cucharada de leche condensada, cacao en polvo, azúcar, azul, bolitas de coco. Amarillo, mezcla los ingredientes, ingredientes, enfría, forma las bolas, pon al gusto lo demás, y verde, dulce de nuez. Ok, ¿qué se necesita? Fíjate lo que te están preguntando. Que son los ingredientes, ¿verdad? Exactamente. La mayoría acertó, y pues se necesita coco, entre otras cosas. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es la última, y dice, ¿cómo se hace? Color rojo, ya sabes, 200 gramos de coco rallado, leche condensada, etcétera, azul, bolitas de coco. Amarillo, mezcla los ingredientes, enfría, forma las bolas, pon el gusto, lo demás. Y además, verde, dulce, de nuez. Ok, ¿cómo se hace? Fíjate lo que te está preguntando. Excelente, mezcla los ingredientes, enfría, forma las bolas, ¿ok? Y vamos a ver, entonces, en este tema de los recetarios, tercer lugar, Magic Emu. Segundo, Captain Lemur. Y el primero muestra, ¿quién será? Vamos a ver. Rational Gnu? ¿Gnu? Así es, nuestra. Ok, si te fijas, aquí empezamos ahorita un poquito diferente en nuestra clase, y ahora vamos a ver, ¿en qué se parecen estas dos imágenes? Lo vimos en el Cajut. Dime, ¿en qué crees que se parezcan? Fíjate bien, uno es para preparar un alimento y el otro, ¿para qué es? Estamos preparando, pues, un material, estamos haciendo un producto. Estamos elaborando un producto. ¿En qué se parecen? Bueno, pues, ambos tienen un título. Uno es palmeritas de fruta y el otro dice globos de harina para niños. ¿En qué otra cosa se parecen? Además que tienen los materiales, bueno, uno son los materiales y en el otro dice ingredientes, pero ambos te está diciendo lo que vas a necesitar para preparar el producto o la receta. Excelente, y bueno, ¿en qué otra cosa se parecen? En que en la preparación de la receta te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer y en las instrucciones del globo de harina también te va describiendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Bueno, ya viste en qué se parecen. De preferencia, ve anotando en tu libreta. Y ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿En qué son diferentes cada uno de estos tipos de texto? Ok, ya vimos las similitudes. Ahora vamos a ver las diferencias. Una de ellas, a ver si en zona de comentarios nos están poniendo algo de a ver en qué son diferentes. fíjate bien, la diferencia es, uno es una receta, por lo tanto, se están utilizando alimentos para prepararlo. ¿Y el otro qué sería? El otro es un producto, por eso se están utilizando materiales haciendo diferente pues la receta, como usted lo dice, de comida y el producto, algunos materiales básicos. Ok, entonces si te fijas, la diferencia es que las recetas generalmente son con alimentos y entonces para elaborar un producto no estoy preparando un... No estoy preparando un alimento, estoy preparando un producto. Así como lo dice Erika Salinas Alvarado, nos menciona que en uno es comida y el otro son manualidades. Excelente, ya aquí vemos la gran diferencia entre unos y otros. Ahora bien, antes de que nos vayamos al corte, si te vamos a pedir, por favor, si tú puedes ir preparando este... lo que es el material para hacer los globos de harina. ¿Qué son los materiales que vas a necesitar? Esto lo puedes ir preparando en casa que necesitas un globo del tamaño que consideres entre más chiquito mejor, porque además te va a ayudar para como una bolita antiestrés. ¿Qué más van a necesitar, profe? También van a necesitar obviamente harina. Ok, la harina es lo que va a hacer que se sienta suave por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, globo del color que tú prefieras, harina, ya serían dos cosas. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar, profe? Ahí vemos que son tijeras y es un embudo, ¿verdad, maestra? Para poder introducir la harina dentro del globo. Si no tienen un embudo, pudieran vaciarlo o irlo llenando poco a poco con la mano y bueno, ya una vez que hayas llenado tu globito, le vas a hacer un nudo, lo vas a cerrar y ¿qué es lo último que van a necesitar, profe? Quizá algo para decorarlo, maestra, ahí tiene unos ojos, ¿no? Exactamente, pero si no tuvieran ojitos en casa, ¿qué pudieran hacer? ¿Con un marcador los pueden hacer? Exactamente, entonces en casa puedes decorarlo y una vez que lo hayas hecho, le tomas fotos y nos lo mandas ¿a dónde, profe? A las redes sociales, ya sabes, en el Facebook de Canal 28 y también de Secretaría de Educación. Ok, entonces lo que aprendiste el día de hoy, las recetas, sus características y su función. Y bueno, pues vamos a ver lo que es él adivina la palabra, ¿qué era? Recetarios, maestra, este estuvo muy práctico, todos los chicos los estuvieron adivinando y además la clase nos fue llevando a reconocer las características de estos recetarios. Bueno, y entonces ahora sí, pues vamos a ir a lo que es un corte para regresar con qué materia, profe. Vamos a regresar con matemáticas, no te vayas, esto es Escuela TV. nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche, Canal 28, la televisión de todos. En México, seis de cada diez mujeres de 15 años y más han experimentado un acto de violencia en su vida. La violencia tiene efectos psicológicos, emocionales, físicos y cognitivos en nosotras. Impide que podamos disfrutar en igualdad de nuestros derechos y desarrollarnos libremente en nuestra comunidad. Ante esta problemática, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Si alguien cercana a ti o en tu comunidad puede estar viviendo violencia, dile que no estás sola y acércale la información de espacios seguros de atención y protección como las Puertas Violeta. Las redes de vecinas y vecinos pueden prevenir el escalamiento de la violencia e incluso salvar vidas. de Soma están profundamente conectadas a los caballos. El festival Soma Noma Hoy es una celebración orgullosamente originaria de Fukushima. Todos compiten para ganar el símbolo del orgullo samurái. Canal 28 La televisión de todos Clasificación A Chicos, bienvenidos de nuevo a Escuela TV y vamos a pasar con la materia de matemáticas. Queremos que estés muy al pendiente de todo lo que vamos a hacer el día de hoy porque es tan importante que lo hagamos y que estés repasando el tema. El tema es el que parte y comparte. ¿Por qué es importante el que parte y comparte? No hablamos de la manera en que si yo comparto gano más o así, no, realmente vamos a hablar sobre fraccionar algunas cosas. Y el aprendizaje esperado, ¿cuál es, maestra? Hoy es resuelve problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma N-M. Creo que es un tema que ya se ha visto, ¿verdad, profe? Claro que sí y este tema es muy práctico porque los materiales ya sabes, va a ser una libreta, lápiz, colores y vamos a necesitar de tu imaginación también para que puedas estar muy práctico con estos problemas. Vamos a empezar con adivina la palabra y este adivina la palabra va a ser muy claro. Tenemos algunas imágenes que tenemos ahí representadas en la parte superior son unos rectángulos que están divididos y además la imagen es un medio, dos cuartos, ¿qué es todo esto? Tenemos unos círculos que están también divididos y maestra, ¿qué tenemos en la parte inferior? Bueno, en la parte de abajo también tenemos unos círculos que están divididos en algunas partes y pues una imagen que también se ve muy agradable que es una pizza, pero lo importante es que está también dividido en algunas partes. Bien, la palabra inicia con la letra F para que estén ahí participando en la zona de comentarios y nos puedan decir inclusive la respuesta que tenemos acá. Muy simple, ya lo hemos visto, pero es un tema que vamos a abordar de diferente manera. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con lo que hoy aprenderemos todos juntos y hoy aprenderemos a que utilice representaciones gráficas y números fraccionarios para expresar resultados de problemas de reparto. Maestra, ¿a qué le suena reparto, maestra? ¿Qué le puede decir a los chicos? Reparto suena a que le va precisamente a dar algo a si son varias personas pues lo va a dar entre varias personas, si son como ahí que tiene unas imágenes y unas fichitas, pues repartir esas fichitas entre esos contenedores? Así es, esos números podemos decir, ah, maestra, es bien fácil porque puedo dar algunas fichas en estos botes que tienen aquí abajo, pero no son números fraccionarios. Cuando hablamos de números fraccionarios, recuerda que estamos hablando de una fracción de la parte de un todo y queremos recordarte lo que ya te sabes y hemos visto muchas veces en Escuela TV, son las partes de la fracción, tenemos la fracción representada gráficamente es con dibujo y tenemos una pizza y además si hablamos de números fraccionarios hablamos de un medio y estas partes de la fracción son las siguientes, maestra, ¿me los puede describir por favor? Sí, por ejemplo, tenemos lo que es el numerador que ya usted lo ha mencionado en varias ocasiones que nos indica el número de partes que vamos a tomar de esa unidad y tenemos el denominador, ¿ese para qué nos sirve, profe? Muy bien, el denominador nos está indicando el número de partes en las que se divide la unidad nuestro entero y quiero felicitar a los chicos de Erika, Brian, Estrella, Edith por estar contestando en la Divina la Palabra y vamos a continuar, también ahí veo a Santiago, Sofía, chicos, recuérdalo, tienes que tener esto bien en mente porque a continuación vamos a representar estas fracciones. Maestra, ¿qué nos dice este problema, maestra? Bueno, ahí dice, señala en cada vaso de acuerdo con la cantidad que se indica hasta dónde este... ay, vamos a ver qué pasó aquí, ahí está, hasta dónde debe de llegar el nivel del agua. Muy bien, y tenemos aquí los vasos y unos chicos que los están sujetando. El primer chico que es con una playera de color azul tiene un vaso y dice el vaso lleno, ¿cómo lo representarían ustedes un vaso lleno? Pues, obviamente, maestra. Pues ese sería, si es colorearlo, lo va a colorear completo porque está diciendo que es el vaso lleno, ¿ok? Muy bien, ahí está, vamos a tratar de ponerlo. Muy bien, no pasa nada. Entonces, nosotros pondríamos el vaso lleno hasta su totalidad y con esto sería mucho más práctico para todos nosotros ubicarlo. En el segundo sería medio vaso y si yo aquí acerco, si yo aquí lo acerco, podríamos decir que el vaso estaría justo a la mitad y como está a la mitad, solamente sería hasta acá. Entonces, un cuarto, aquí es donde nos vamos haciendo el punto más difícil. Yo digo que es un cuarto. Este vaso, maestra, ¿en cuántas partes la tengo que dividir? Lo vamos a dividir en cuatro partes. A lo mejor, sí, aquí nos ayudan en producción a mostrar al profe para que él les vaya señalando con la mano cómo dividir los vasitos ya que ahorita hay problemitas con el plumón. Muy bien. Entonces, aquí lo vamos a estar viendo. Si lo podemos acercar directo de pantalla, podemos decir que un cuarto lo tendría que dividir en cuatro, divido mitad, mitad y mitad y ahí es donde puedo ubicar el un cuarto y en el último es un octavo y este octavo, recuerda, para sacar los octavos es mitad, ya son medios, mitad y mitad ya son cuartos y mitad de cada uno de ellos se vuelven octavos. Estaría una parte muy pequeña. Pero bueno, aquí, comencemos iluminando lo que se indica. Vamos a empezar con este proceso. Vamos a irnos, maestra. Número uno, iluminemos un medio del rectángulo. Esto está bien fácil, maestra. ¿Por qué? Solamente mi rectángulo lo voy a dividir a la mitad y voy a poner un medio. Así de fácil. Y luego, con el cuadrado será un cuarto. Yo tengo que ubicar un cuarto del cuadrado y ahí está un cuarto del cuadrado. Y con este un cuarto me voy a ir ubicando al círculo y del círculo tendría que ser un octavo. Ok, y después tenemos como dijo el círculo, ¿verdad, profe? Muy bien, el círculo. Y de este círculo sería un octavo. Lo puedo estar ahí viendo para poderlo estar representando. Y este octavo, recuerda, el círculo lo tenemos que dividir a la mitad, después sacamos los cuartos y me voy a mitad de cada uno de ellos. y solamente voy a iluminar un cuarto un octavo perdón de este círculo. Así es como empiezo a identificar la parte de la división de las fracciones. Pero bueno, aún no llegamos al reparto. Aún no llegamos al reparto. Vamos a irnos directo a poder repartir un poco lo que esperamos. Y con esto vamos a ir un ejemplo. Si yo digo que quiero repartir algún chocolate alguna cartulina, tengo que empezar a analizar la cantidad de alumnos que se tienen. Y ahora sí, lo tenemos aquí en pantalla. Y en pantalla lo podemos observar para ver... Maestra, ¿me puede leer el problema, por favor? Claro, dice, se repartirá una cartulina entre dos alumnos. Incluso ahí tenemos la imagen. Y dice, de manera que le toque lo mismo y que no sobre. ¿Cuánto le toca a cada uno? Bien, nuestra. Muchas gracias. Entonces, tengo aquí la cartulina y esta cartulina, muchas gracias también a todos los que nos están participando en redes sociales. Esta cartulina me dice que la tengo que repartir entre dos alumnos. Fácil. Esta respuesta es muy simple. Vamos a ir avanzando en la complejidad de los problemas. Maestra, esta cartulina, ¿cuántos alumnos hay? Son dos y la vamos a repartir entre esos dos. Ah, pues bien fácil. Ustedes dicen, pues solamente la divido a la mitad. Muy bien, ahí está. La divido a la mitad. Y yo puedo decir que esto, esta parte de aquí es un, porque solamente es uno, medio de dos. Y esta parte de acá abajo se vuelve un medio. Ahora sí, imagínese, maestra, un alumno toma una parte y otro alumno toma otra parte. Con esto, puedo decir, así como lo está diciendo Erika, Noemí, que la respuesta sería que a cada uno le toca, ¿qué, maestra? Pues le va a tocar un medio de esa cartulina. Bien, un medio de la cartulina. Y si avanzamos ahora al siguiente problema, les vamos a decir un consejo. Aquí viene el consejo más práctico de reparto de fracciones. Y con esto no van a batallar. Vamos a ver, maestra, el problema me dice, se van a repartir tres cartulinas. Y ahora sí, se repartirán tres cartulinas. Lo voy a superar, maestra, porque es importante. Entre cuatro alumnos. Ahí está. Con esto, miren, no van a batallar nada en los exámenes. De manera que le toque lo mismo y que no sobre. ¿Cuál es la pregunta, maestra? ¿Cuánto le toca a cada uno? Ok. Va primero de la manera fácil o difícil, maestra. ¿Cuál quiere primero? Yo creo que la difícil. La difícil primero. Ok, vamos a irnos con la difícil. Si decimos que es la difícil, ok, vamos a decir esto. Tengo tres cartulinas y cuatro alumnos. Y hay que repartirlo. Pues, cada cartulina, maestra, la voy a dividir entre el número de alumnos. Entre cuatro, entonces. Entre cuatro. Entonces, una cartulina la divido en cuatro. Posteriormente, haría lo mismo en cada cartulina. Dividirla en cuatro. Y un alumno, vamos a basarnos en este de aquí, tomaría un cuarto, un pedazo, otro pedazo y otro pedazo. Entonces, tendría tres cuartos porque son tres cartulinas. Tendría tres cuartos cada uno de ellos. Pero, la respuesta es mucho más fácil porque aquí dijimos que tendrían tres cuartos. Bien, pero, vamos a irnos, maestra, a la manera fácil. Y con esto no van a batallar. ¿Cuántas cartulinas eran, maestra? Eran tres. Tres. Eran tres cartulinas, ¿ok? ¿Y cuántos alumnos eran? Cuatro alumnos. Ahí está, mire, maestra. Tres cartulinas y cada cartulina la dividimos en... En cuatro. Ahí está. Esa sería la respuesta, la manera más fácil de resolverlo. Tres cuartos. Ahí está. Y si nos vamos a la siguiente, ahora es de comparación. En cada grupo se va a repartir una cartulina de manera que les toque la misma cantidad y no sobre. ¿En qué reparto le tocará más cantidad a cada niño? Aquí vamos a irnos muy prácticos. Una misma cartulina para ambos, pero en el reparto número dos hay ocho niños. Y en el reparto número uno hay cuatro niños. Y siempre les decimos a los chicos, a ver, ¿qué te gustaría más? ¿Comprar una pizza y que se reparta entre ocho o nada más entre cuatro? Pues yo creo que ahí la respuesta es muy sencilla. Entre menos niños, más grande va a ser el pedazo de la cartulina que van a tener. Exacto. Entonces, ¿a quién le va a tocar más? ¿En qué reparto le tocará más? Le va a tocar, obviamente, mucho más pedazo de cartulina al reparto número uno. Es la misma cartulina y son menos estudiantes, maestra. Muy bien. Y con esto ya estamos dando por terminada la clase del día de hoy. Empezamos a analizar un poco las fracciones, esta comparación de reparto y te dimos el tip más importante. ¿Cuánta cantidad tienes para repartir y cuántos son? Lo colocas en fracción y listo. Maestra, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Esto es... Escuela TV. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Pintura, indumentaria, fotografía y cientos de objetos de vida cotidiana son analizadas a través de una mirada feminista. En conjunto con Radio Nuevo León, el concierto inaugural Nosotras sonamos. Más de 60 músicas conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Noviembre 25. Inauguración Museo del Noreste 18.30 horas. Concierto Museo de Historia Mexicana 20 horas. Trae tu cubrebocas. Cupo Limitado Tres museos contando tu historia. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos un metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las tres C en los espacios. Cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. ¿Qué tal, niños? Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente con Escuela TV tercer y cuarto grado de primaria y hoy toca la asignatura de... Geografía. El día de hoy tenemos un tema interesante para todos ustedes en la materia de geografía. Bueno, y pues el tema de hoy se llama Los Climas de México. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? A reconocer la distribución de los diferentes climas. Y ok, antes de que empecemos con la clase, pues como quiera vamos a hacerte unas preguntitas. Bueno, eso sí, te puedes basar en tus materiales, en tu libro de geografía. En la página 60 y además recuerda tener un dispositivo smartphone para que puedas investigar cualquier tipo de información que sea necesaria para ti. Cuaderno, con lápiz, borrador, ya lo sabes, cualquier apunte que puedas tomar que sea importante para ti, lo haces. Ok, y bueno, fíjate bien, la divina la palabra. Vamos a ver qué tal les va con estas imágenes. Ahí tenemos el territorio mexicano, pero si te fijas, tiene diferentes colores. En unos lugares está un poco más oscuro, un tono café, también tenemos un tono cremita, verde. Entonces, si te fijas, está señalando diferentes áreas con los colores, se está viendo la diferencia. También se encuentra a un lado una imagen en la cual puede representar mucha vegetación. También vemos quizá, ah, es una cascada, maestra, a lo lejos se observa una cascada en una zona muy verde con muchos árboles y en la parte inferior es quizá todo lo contrario. No se ve tan verde, pero se observan montañas y algunos que serán como pastizales, ¿no? Así es, maestra, muy seco, se observa que hace mucho calor. Excelente lo que acaba de decirte el profe. Entonces, te estaba diciendo que ahí se observa que hace mucho calor en la parte de abajo. Entonces, ¿qué crees que sea la divina la palabra? Empieza con C y es así cortito. A lo mejor muchos ya tienen la respuesta. Y pues, bueno, hoy vas a aprender a ver los tipos de clima en México. Tropicales, secos, templados y fríos. Ok, tal vez por eso es que nuestro territorio mexicano estaba señalado con diferentes colores. Ok, fíjate bien, ¿qué es lo que tú conoces? ¿Qué son las regiones naturales? ¿Qué son las regiones naturales? Entonces, toma nota para que lo vayas contestando en el transcurso de la clase. ¿Qué influyen en ellas? Ok, ¿qué influyen las regiones naturales? Si te fijas o si recuerdas no son iguales las regiones naturales. Hay diferencias entre ellas. Y además, ¿qué es el clima? Ok, entonces, en el adivina la palabra, el profe te había descrito una imagen que decía que se veía que hacía mucho calor y la vegetación estaba diferente. Ahora bien, ¿qué son las regiones naturales? ¿Tú crees que en una región natural va a ser igual el clima que se encuentre a 5,000 metros de altura sobre el nivel del mar a uno que esté a 1,600 metros sobre el nivel del mar? Yo creo que quizá el clima va a cambiar porque la altura también juega un papel muy importante con el clima de acuerdo a que si está más elevado o que está sobre el nivel del mar. Ok, a ver profe, entonces con lo que me está diciendo y viendo esa imagen, ¿dónde cree que haga más calor? ¿En el pico de esa imagen o en el mar que se observa en esa imagen? ¿En dónde va a ser más calor? ¿O al revés? ¿En dónde va a estar más fresco? ¿Dónde va a ser más frío? ¿En el pico de la montaña o en la parte de abajo? Pues probablemente como lo han visto los chicos que han ido a las playas que están en zona costeras que la mayor parte de las veces pues hace mucho calor, se siente inclusive húmedo, por tanto quizá la combinación del sol, la vaporización del agua y en las partes altas se siente quizá un poco más fresco, mucho más frío. Ok, ya con esto nos está dando pues muchas características de lo que son las regiones naturales. Vamos a saber o vamos a decir que las regiones naturales se caracterizan por el tipo de vegetación, también por la fauna que son resultado principalmente del clima. Aquí influye como dijo el profe el relieve, el suelo, ríos, lagos o mares. Ok, entonces será igual el clima en un lugar en donde hay ríos a uno en donde la vegetación es principalmente de matorrales y pastizales. Yo creo que los chicos ya estarán dándose cuenta que dependiendo también del tipo de vegetación que se encuentre les dan mucha información de cómo es el clima de ese lugar y se estarán preguntando ah, pues aquí en Nuevo León tenemos algunas partes que son verdes y ahí se puede sentir un poco más fresco. Bueno, recuerden que el tipo de vegetación influye mucho para que se siente el clima. Ok, y ahora tenemos unas imágenes y la pregunta es ¿son iguales? En la primera imagen tenemos una playa. Después tenemos en la parte de abajo un tipo desierto. Incluso si te fijas es diferente la vegetación. Después tenemos... También tenemos ahí una cascada que nos está diciendo... Sí, es como una selva, ¿verdad, maestra? Y en la última imagen ¿qué podemos decir que es? Muy bien, hay como un tipo valle que se encuentra, recuerda, habíamos visto los tipos de relieve y cuando se juntaban ahí la terminación de las montañas probablemente se encontraban algunos ríos, lagos, puede llamarse como un valle. Ok, entonces si te fijas ahí en donde tenemos el valle, que también hay un lago muy hermoso, la vegetación cambia. ¿Por qué cambia? A ver, profe, ¿les puede decir por qué es diferente la vegetación del valle a la del desierto de abajo? Claro que sí, observen bien las imágenes y con lo que les acabamos de describir, en la imagen inferior se ve seco, es una palabra importante, se ve seco, pero en las imágenes de arriba hay un factor que no se encuentra en la imagen de abajo y así como lo están mencionando en redes sociales, es el agua maestra, este recurso natural que se encuentra en algunas zonas, pues permite la capacidad de las plantas, árboles, vegetación, que puedan crecer en el lugar donde se encuentran. Ok, entonces aquí ya nos están, estamos viendo diferencias con el clima, una va a ser el tipo de relieve que hay, otra va a ser los ríos o lagos que se encuentren y entonces eso va a cambiar tanto la vegetación que haya en el lugar así como el tipo de fauna que se desarrolla en ellos. Ahora vamos a ver, ya te diste cuenta que estos no son iguales, ok, y ya fuiste señalando lo que son las diferencias y entonces ahora sí señala de forma concreta cuál sería o qué los hace diferentes. Ya el profe te dio varias características, ¿qué haría diferente a estos cuatro lugares de las imágenes que se están mostrando? Inclusive ahí voy a decir algo que nos está mencionando Patricia Rivera Garza, dice, si hay más tierra o más arena, más calor, quizás algo importante que puedan estar observando porque las zonas solas sin ningún tipo de vegetación se está refiriendo a eso, puede generar un poco más de calor, claro que sí, recuerda que entre menos vegetación tenga un lugar se puede sentir un poco más caliente esa zona. Ok, entonces los hace diferentes el tipo de relieve, el tipo de vegetación y por lo tanto también el clima va a ser diferente, entonces si lo puntualizamos serían esas tres cosas, ok, ahora vamos a ver qué es el clima, esto está muy sencillo, vamos a ver qué es el clima y el profe nos va a ayudar para ahí. Muy bien, ahí lo tenemos maestra. Primer pregunta, los climas de México son inciso A muy calientes, inciso B muy fríos, O C diversos, secos en el norte, cálidos y húmedos en el sur y templados en el centro, como lo habíamos visto en el mapa eran muy pero muy diversos, entonces vamos a elegir el inciso C. Excelente, siguiente pregunta, la respuesta fue correcta y ahí pues también lo van viendo los niños, ok. Vamos a ver la pregunta número dos, ¿qué nos dice maestra? Una región es un lugar dentro de un territorio, B, espacio del territorio de un país que tiene características semejantes ya sean naturales o sociales y C, un espacio dentro de un lugar más grande. Si te fijas, la respuesta tiene que ser un espacio del territorio, pero además tiene diferentes características que lo hacen único y especial, por eso lo identificamos en las zonas del mapa de México. La contestó muy bien, profe. Siguiente pregunta, dice, vamos a ver, al clima cálido húmedo, le corresponde una vegetación de tipo, inciso A, selva, inciso betundra o selva húmeda. Maestra, ¿cuál sería la respuesta de esta? Bueno, pues yo creo que si me están hablando de un clima cálido húmedo, podría ser la selva húmeda. Vamos a ver, ahí lo que nos están diciendo también en redes sociales. ¿Y en redes sociales qué le dijeron? Le dijeron el inciso C. Y chicos, ¿qué sería, maestra? Sería la selva, profe. Claro, no te vayas con el factor que te están diciendo cálido húmedo para poner selva húmeda. Vamos a ver ahora si gana puntos extras. Vamos a ver ahí, chicos, vamos a seguir el de 200. Yo creo que ya está donde está, fácil, muy bien. Vamos a buscar el de 200, chicos, para poderlo ubicar y ganar puntos extras. Ahí está. ¡Ay, qué buena vista, profe! Muy bien. Maestra, ¿nos vamos a ir con una pregunta más? Sí, tenemos, alcanzamos todavía unas preguntas más. ¿Qué sería? Al clima cálido semihúmedo le corresponde una vegetación de tipo... ¿Qué sería, maestra? Pues sería selva seca. ¿Selva seca sería? A ver, sería clima cálido semihúmedo corresponde a una vegetación de tipo... Y si pone a propósito tundra... Vamos a ver. Claro, probablemente aquí la respuesta... ¿Y por qué tundra no? Porque en México no tenemos tundra, ¿ok? Exactamente. Somos muy diversos, pero no contamos con tundras. Al clima templado semihúmedo le corresponde una vegetación de tipo... Ah, aquí hay varios distractores para ustedes. Tenemos el bosque de coníferas, el bosque seco y la selva seca. Ahora, fíjate bien, te están hablando de un clima templado semihúmedo. Entonces, podríamos decir que corresponde... ¿A cuál, maestra? ¿Qué tal si habrá prueba con selva seca, profe? Vamos a ver. Ahí los tenemos. Maestra, ¿qué sería? Ok, como quiera les vamos a pasar el enlace para que ustedes lo vayan contestando y con esto vamos a terminar nuestra clase, profe. Y entonces, hoy aprendimos a qué? A ver los diferentes tipos de climas en México y... También las regiones y el tipo de relieve que se presentan en cada uno de ellos. Chicos, fue un gusto tenerte con nosotros en Escuela TV. Muchas gracias por estar participando en redes sociales. La maestra Pamela, muchas gracias por estar en interpretación de señas. Muchas gracias. Maestra Keila, ¿nos despedimos? Claro, nos despedimos y nos vemos el miércoles aquí en Escuela TV.